Buenas tardes a todos, a todas, a todas. Para mí es un placer estar acá acompañándolos y acompañándolas. Agradezco profundamente al Ministro de Defensa, Agustín Rossi, hacerme parte de este comienzo de apertura de una larga cantidad de actividades que el Ministerio de Defensa ha previsto para este mes. El mes de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, haciendo gala de una enorme trayectoria pionera en el Estado argentino que es la de la política de género en el marco del Ministerio de Defensa. Desde el año 2006, este Ministerio, cuando faltaba mucho, pero mucho tiempo para que el Estado en general abrace las políticas de género, las priorice, las jerarquice, crean áreas específicas, como tenemos desde el 10 de diciembre del 2019, un Ministerio de las Mujeres, Genocia y Diversidad, el Ministerio de Defensa, la Ministra Nilda Garré, de un paso, un paso que es histórico, un paso que implicó igualar hacia adentro a las Fuerzas Armadas, democratizarlas, generar un espacio que convirtiera y pusiera en un ámbito disruptivo la presencia de las mujeres hacia el interior de sus respectivas fuerzas. Los materiales de publicación que todos hemos leído hace más de una década siguen siendo parte de esta arqueología, de lo que implican las políticas de género en el Estado argentino. Desde que hemos asumido la nueva gestión el 10 de diciembre del 2019, se han retomado y se han reforzado y profundizado muchas de esas políticas. El Ministerio de las Mujeres viene acompañando de muy cerca las políticas que vienen llevando adelante, las publicaciones, las capacitaciones de la etnica ELA, la política cultural y la reivindicación de nuestras grandes heroínas, nuestras libertadoras, de nuestra Argentina y de nuestra América, que han sido centralmente invisibilizadas por la historia oficial, la creación del Consejo de Políticas de Género como un consejo asesor que también implica un enorme plan integral de políticas de género hacia adentro del Ministerio de Defensa, que puede ser modelo no solamente para cualquier lugar del país, sino también para todos los ministerios de nuestro gobierno. para mí es un orgullo estar hoy acá acompañando a mujeres que como siempre dan un paso para demostrar que aquello que toda la vida nos dijeron que no era posible, es posible. Tenemos una pilota, me contaba el otro día Agustín, la primer pilota de un avión de casa, no sé si lo estoy diciendo bien. Es un orgullo, es un orgullo tener una orquesta que habla mucho de cómo nos movemos las mujeres. Comienza una, da un paso y estamos todas ahí atrás, escribiendo la misma música y en este momento escribiendo la misma historia. Así que mis felicitaciones, mi agradecimiento a toda la gestión y particularmente hoy mi felicitación a todas las mujeres que se atrevieron y se atreven a ser parte de nuestras Fuerzas Armadas. Así que muchísimas gracias.